Yo no soy famoso Mamá lo voy a lograr Cuando estés arriba Nadie me va a parar De tonto no tengo un pelo Desde abajo tocando el cielo Desde lejos huele el dinero Con mi seco flow verdadero Porque estoy envidioso Y me quieren limpiar Porque estoy envidioso Y me quieren superar Maldito maricón Deja de inventar Maldito maricón Deja de criticar Que aquí somos los jefes Y nada nos puede parar Que aquí somos los jefes Siempre con humildad Que aquí somos leyendas Y arriba nos vamos a quedar Que aquí somos leyendas Es que así te va a molestar Maldito maricón Aquí respeta o hacen que respeta Aquí las pistolas no son de hueta Aquí movemos de los 19 En mi barrio soy un referente Manejo como el presidente Estoy buscando la manera de cogerme Pero ni cojo pueden cogerme No hacen nada Dime que te dan A la hora la verdad Se echan para atrás Dime de que vas Si nunca ahí están Crecimos en el bloque Con respeto y humildad Chau 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 ch